Que la noche son te cojo la vinita y por otra forma de vacacionita Es que yo si, si estoy enamorado Ya te dije que si te quiero yo a ti, ya te dije que si estoy enamorado yo de ti Pero, no se, me enamore Que de tu alma te quiero decir, me enamoré de un sueño, te quiero así Es que yo si me enamoré de ti, yo te extraño a ti, te quiero a ti Pero fue un sueño donde yo te conocí, entiéndelo Por lo menos no te das cuenta que te amo a ti Y fue un sueño donde yo me enamoré de ti Y ya me di cuenta, no eres tu la que yo quiero Me enamoré de ti en un sueño, entiendelo Si te quiero pero, me di cuenta que no es así Lo siento hasta año y cada noche pienso en ti Si empiezo a volver contigo, yo quiero ser contigo, quiero volver a ti Hoy sí tengo ganas de buscarte, pero tu no estas aquí Hoy te busco a mi sueño, quiero estar junto a ti No entiendo que yo me enamoré, no soy el alma Me enamoré de tu espíritu No sé cómo tenerte a ti, volver a estar aquí Y robarte solo a ti Tú no estas junto a mi No sé cómo hacer No ver contigo Me enamoré de tu espíritu Pero no de ti Tú no eres como eras Tú no eres así Yo me enamoré de un sueño Yo me enamoré del alma Y de tu espíritu Sí De que yo te quiero No sé qué me hiciste Pero yo me enamoré Yo siento que sí Yo me enamoré Por lo que te amo Que te viera Pero es un espíritu No de ti No Estás aquí No es así Yo tengo que buscarte Que tú le hemos detido Yo tengo que buscarte Lo que te quiero Le hemos detido